La marejada de los muertos. Teoría 5. Cuenta una leyenda que allá para el siglo XXI, los pescadores de una isla le revelaron a una poeta que si se brinca fuerte más allá de la última ola del amanecer, podremos viajar a nuestro origen. Aquí, sentada junto a mi hija y a mi escritor, observamos las enormes olas diferentes en ritmo e intensidad. Presagian el reinicio de huracanes, terremotos, pandemias, gobiernos perversos. Luego del gran estallido, creímos que todo iba a ser mejor, pero fallamos. Nuestra naturaleza pluriespacial es idiota. Debe ser el gen recesivo que nos queda de los humanos. La espuma salitrosa comienza a besar nuestros pies. Recuerdo cuando nos renacimos por tercera vez. Intentamos repoblar el universo con la bondad como norte. Fracasamos. Dejamos que con el tiempo la epidemia de miedos y mezquindad infectara a la mayoría. Mi hija y mi escritor aceptan que sea yo quien tome la decisión. Quedamos nosotros. Irreversiblemente vamos olvidándonos del pasado, de nuestros errores. Silentes, nos entendemos mirándonos a los ojos. La profecía se ha cumplido. Somos la Santísima Trinidad, el último apocalipsis. Mi escritor sigue escribiendo en su diario mientras pierde los verbos y los adjetivos. Sus temblorosas manos expulsan las últimas historias que se nos quedaron en el camino. Mi hija nos toma de la mano. No todos los finales pueden ser abiertos. Ya es hora. Nosotros, los últimos habitantes de este libro, nos arrojaremos a la marejada. Si alguien nos lee, quizás esté a tiempo de teletransportarse y huir, a nosotros se nos hizo tarde.